Atanasio Itzef, de 59 años, quien se encuentra en el listado de los 100 más buscados, fue capturado por investigadores del DEIC, del Departamento de Investigación contra Delitos Sexuales, en un allanamiento que realizaron en coordinación con el Ministerio Público, esto en el paraje Pachoc, San Bartolo, Aguascalientes, Totonicapán. El presunto responsable del delito de violación con agravación de la pena y circunstancias especiales de agravación, según la orden de captura emitida en el juzgado correspondiente, el 23 de agosto del año 2015, esto era el juzgado de turno de primera instancia penal, de delitos de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer y violencia sexual, explotación y trata de personas. El presunto capturado es responsable de haber abusado de una menor de 17 años. El Ministerio de Gobernación ofrecía recompensas de 50.000 viales por información que permitiera la captura de estos individuos. Este es uno de ellos, ha sido puesto a disposición bajo extremas medidas de seguridad por parte de las autoridades y trasladado al juzgado correspondiente. Uno más de los 100 más buscados, está trasladando.